Bueno, ensayando, ensayando poco porque estamos saliendo y programando giras por Salta, por Tucumán, pero bueno, lo que nos convoca ahora son las presentaciones, la reposición, digamos, de la obra aquí en la Casa de la Cultura, después del éxito que tuvimos cuando la estrenamos, eso fue en octubre, ¿no? No, en julio. Perdón, en julio. 31 de julio, primero de agosto. 31 de julio, primero de agosto. Que la hicimos en la Fundación, en el Teatro de la Fundación. Y bueno, la gente de Cultura estuvo presente y les gustó muchísimo la obra y nos propuso volver a reponerla aquí, cosa que estamos muy agradecidos a la gestión de Cultura de Agustina Gallo. Y bueno, todos los que vengan se van a encontrar con una obra divertida, donde hay además canciones, pero sobre todo y fundamentalmente la historia de una pareja divorciada que tienen que volver a trabajar juntos porque son actores y se los convoca para hacer una telenovela. Entonces se mezcla un poco lo que es la ficción con la vida real de estos actores y el público nunca sabe si lo que está viendo es la ficción de la telenovela o la vida real. Y se plantean los conflictos comunes de todas las parejas, ¿no? Antes de seguir hablando con Silvestre, Rosano Arboni, ¿qué más se puede agregar a lo que decía él sobre esta obra a manera de anticipo para que vengan a verla y no se la pierdan? A manera de anticipo, bueno, que se van a divertir un montón, se van a sentir reflejados, van a disfrutar de las canciones del Señor, que la verdad que es un lujo. Y eso, más que nada, que vamos a entregarle al público lo mejor que podemos dar de los dos, que es esto, ¿no? Y es la comedia, se van a divertir muchísimo. ¿Cuántas personas trabajan en todo esto, además de ustedes dos que están al frente? Y estamos nosotros dos y tenemos una asistente técnica que es Mariana Enríquez. Ella está con nosotros con el tema de la música, del sonido y las luces. Y bueno, acá tenemos toda la gente de la Casa de la Cultura que estuvo armando todo esto, ¿no? Agustina Gallo, Beru Teruel, Lalo Torrejón, bueno, toda la gente de Cultura que está colaborando también con nosotros, Andrea Di Salvo, en la escenografía. Bien, antes de recordar la invitación, Silvestre particularmente, en su caso, ¿cuánto tiempo ya en Salta? Quizás para los que no saben que usted vive acá, ¿no? Y ya hace cuatro años, cuatro años que estamos disfrutando de las bondades de vivir en Salta. ¿Por qué la decisión, la manera de venir a vivir a Salta? La decisión fue porque, bueno, mi mujer no podía despegarse de su trabajo, ella es una funcionaria aquí, y bueno, o me movía yo, o me venía yo, o seguíamos de novios a través de la distancia. Así que bueno. Parte de Salto. Sí, así que ya somos un salteño más. Me gustaría que para cerrar los dos inviten y recuerden las fechas de la obra y cómo es el tema de las entradas, cómo es para adquirirlas, para prepararse, porque falta muy poco tiempo. ¿Las entradas se pueden adquirir aquí en el teatro o en autoentrada? Autoentrada, sí, www.autoentrada.com, ya están en venta las entradas por ahí, que estén en el shopping también. En el shopping. En el shopping o acá en el teatro de la Casa de la Cultura. ¿Dónde vamos las fechas y el horario? Las funciones van a ser jueves 22 y sábado 24 de octubre a las 21.30 horas. ¡Gracias!